Vamos hasta el cajón del suelto y la fama, todo listo y preparado, ahí lo tenemos al desconocido, en el cajón, puede estar bien de agarra en la primera. Ahí lo tenemos el ángel rebelde, de los demonios apretarados, sí señor, se viene la monta y es el desconocido. El desconocido de Hidalgo, vámonos a poner los ojos en el centro, fuerte, ahí se pone uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ciento, se va, se va, se queda, se queda, quítaselo, quítaselo, quítaselo. Venga, pero venga fuerte el aplauso para este muchacho, el desconocido de Hidalgo, señores, señores, no es nada fácil, yo se lo digo.